Música Juan Sí, sí, sí ¿Tiene ganas de que leamos juntos? Sí, me encantaría Usted no sabe lo bonito, lo bien, lo contenta que me pone a leer con usted y que usted le ponga música, le dé vida a las letras de cada cuento que contamos acá Sí, no, no, me encantaría, la verdad que me encantaría leer ¿Qué ha traído hoy día para que leamos juntos? Ay, hoy he traído un cuentito muy bonito, muy bonito, muy divertido que es de Luis María Pesetti y se llama Raffles Ah, me encanta, me encanta ese ¿Lo empiezo? Sí, yo la voy a acompañar con la guitarra Bueno ¡Mamá! No grites, Natacha ¿Qué querés? ¡Que vengas! Ya te oí, Natacha, pero estoy trabajando ¿Qué querés? ¡Vení! No me podés decir qué querés A ver, si yo desde acá te puedo decir No, quiero que veas, mamá ¿Que veas qué? ¡Que te quiero hacer una pregunta! Si es una pregunta Si es una pregunta, no hace falta que veas Sí, vení, te digo La puedo oír, Natacha, la puedo oír Decime Decime y dejá de gritar Que nos van a escuchar Que nos van a escuchar los del edificio Por los gritos que das Vení, mamá No, del edificio no De la ciudad entera nos van a echar Dale, mami, dale, mami Por favor, vení Ya te dije que no Silencio Más silencio Silencio que presta atención al otro silencio Un silencio muy sospechoso Natacha Natacha, Natacha, ¿qué estás haciendo? Ruidos y risas del otro lado Natacha Natacha, ¿me querés decir qué estás haciendo? Mirá que voy, eh Mirá que voy, eh No, no vengas, mamá No vengas ¿Cómo que no vayas? Claro que voy a ir Sí, 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 sí Voy a ir Voy a ir No, mami, en serio No, no, no vengas No vengas, por favor No, no, no vengas, mamá No, no, no Lo único que faltaba Yo ya mismo Ya mismo voy a ver Qué estás haciendo Se levanta y va Natacha, ¿abrí la puerta? No puedo ¿Querés abrirla? No, 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 por favor Natacha No, 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 mami No, mami No, 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 no No hace falta No, de verdad No hace falta, mami No, 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 no No, 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 no Y no ¿Qué no hace falta? Ya está, mami Ya está, listo Ya está, ya fue Ya pasó, ya está No te da problema Ya fue, ya está ¿Qué cosa ya está, Natacha? Por favor Lo que te decía Que venga Que ya está Ya, ya, ya No importa más Ya está ¿Qué rompiste, Natacha? Ofa, nada, mami No rompí nada ¿Y ese ruido? No habrás roto la cajita de música ¿Cuál? La que te regaló la abuela No la habrás roto, ¿no? Bueno, total no era, linda ¿Cómo era? ¿Cómo era, Natacha? ¿La rompiste? Te mato, eh Te mato, Natacha Por favor, abrí la puerta No fui yo, mamá No fui yo, te lo juro Fue Rafles ¿Y quién es Rafles? Ay Natacha ¿Quién es Rafles? Ay Ay ¿Qué son esos ruidos? No 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 Natacha, vos ahí Tenés un perro Te dije, mamá Te dije que ya no importaba Abre la puerta ¿De dónde sacaste ese perro? No te preocupes, mamá Lo encontré en la calle ¿En la calle? ¿En la calle, Natacha? Ya mismo lo sacás de la casa Ya, sacalo de la casa, Natacha Sacalo de la tacha, por favor Sacalo de la calle Sacalo de la casa, Natacha Por favor, te lo pido No Si él se va Me voy yo también Perfecto Perfecto No, mami Dale, mamá Mamuchi No, dale Dejame Dejame si Si yo siempre quise tener un perro Natacha Pero vivimos en un departamento Nati No se puede Por favor, por favor Por favor, por favor Mamá, por favor Te lo pido Que es un lío, Nati No, es un lío ¿Viste qué lindo que es? Mirá 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 cómo está tu cuarto Mirá cómo está todo Todo desordenado Todo revuelto, Natacha No No Es el rafles, mami No sé qué No se quiere quedar quieto Ya le dije Que si no se porta bien Se va a tener que ir de la casa Ya no se portó bien, Natacha Ya se tiene que ir Destrozó tu cuarto No Pero ahora Ya vas a ver, mami Recién ahora empieza a aprender Bueno Si así empieza No me quiero imaginar Cómo será cuando termine Dale, ma Vas a ver Que se va a portar bien Yo le voy a pegar cartelitos Para recordarle Que se tiene que portar bien El perro no lee, Natacha Bueno, yo le voy a enseñar A leer entonces Y a escribir Los perros no leen Ni escriben, Nati El rafle sí, mamá Te lo juro que sí Que el rafle sí Mirá, Natacha Vamos a regresarlo Mejor a la calle Dale, ¿sí? No, mami, no Te juro Te prometo Que yo lo voy a cuidar Te lo prometo, ma Te prometo Que yo Yo solita Lo voy a cuidar Un silencio Que se imagina bañando Y dando de comer al perro Silencio Silencio Sí, sí, mami Vas a ver Ya vas a ver que sí Mira, bueno Está bien Vamos a probar Por una semana Si se porta mal Se va ¿De acuerdo? So ¿Sí o no? No Natacha Ufa Ufa, bueno Bueno, sí, está bien Dale, vení Que vamos a llevarlo Al veterinario ¿Para qué, mami? Para que lo bañen Y lo vacunen Vamos, Natacha Vení, Rafles Que en el camino Te empiezo a enseñar Mirá Esta Es la W Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado Vamos, Natacha